NANJI NO SUZE HITOKIRA ¿Estás bien? Ay, todo me da vueltas Tomaré eso como un sí Bueno tú quédate aquí pequeña rubia En lo que yo me encargo de esa bestia Y salgo a la ciudad Eh, ¿estás loco? ¿No le podrás ganar? Además, esa bestia no es mala Me salvo la vida Sí claro, no es mala Solo mira allá Repito lo dicho, si es mala Ja, no importa, yo la detendré Y te salvaré, junto a la ciudad Y tal vez después podamos ir por un helado Y después ir a la camita ¿Qué? Que voy a traer la calmita, ya vuelvo ¿Viste la pelea, deja gigante? Ahora prepárate para perder Vaya lo estoy logrando Ahora prepárate para mi golpe final Oh no, este está en problemas Bueno, no quería meterme en esto No soy un hombre de plegarias Pero si estás en el cielo Sálvame por favor, Superman 4 en 3, K3 ¿Qué? K, sin tu cola ya no podrás hacer nada mal Un tornado de fuego gigante Esa técnica es inconfundible Es la del demonio Flam Y el único que trabaja con almas es Padre Tendrá algo que ver con todo esto Creo que tendré que ir a verificarlo por mi cuenta Solo espero que madre no se dé cuenta de todo esto Mierda, me deben un tractor nuevo No se los perdonaré Está distraído, esta es mi oportunidad Pero como demonio supo donde iba a atacar Un momento ¿Pueden leer nuestros pensamientos? Ay, no lo soporto Tengo mucho miedo Por favor, no nos hagas daño ¿No ves? ¡Es mentira! Estoy asustado ¡Soy un gallina! ¿Cuánto tiempo te voy a comer? Quiero un pepino Quiero un pepino Quiero un pepino ¡Yukero! ¡Qué rico está! ¡Me lo voy a comer todo! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Noooo! 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 Ah, me las pagarán, mi tractor nuevo, lo destruyeron, quiero un tractor nuevo, nada me detendré, los eliminaré a todos Oh, un arbolito, un arbolito bonito, lo voy a llamar Freddo Freddo I love you Freddo, I love you Te amo tanto Freddo, eres mi primer arbolito en la vida Ah, ah, ah Señor Kuyo, ¿dónde estamos? Yo creo que hicimos algo así como un viaje en el tiempo, pero no sé en qué época estamos Diablos, ya sé en qué época estamos Señor Kuyo, ¿ese no era usted? Sí, y no sé por qué vinimos a caer aquí, pero mejor vámonos Pero, si es que está destruyendo la ciudad, ¿por qué no trata de detener a su yo monstruo? Lo haría, pero si cambiamos algo que cambie las situaciones, posiblemente tú no existas en el futuro, así que mejor vámonos de aquí Está bien señor Kuyo Mierda, ¿qué acaba de pasar? Buen trabajo muerte, ya puedes retirarte Así que tú eres el causante de todo ese desastre causado antes ¿Eh qué? ¿Tú quién eres para hablarme así? Yo soy el gran Rayas, Anmo y señor del juego ¿Rayas? Ese nombre me suena Ahora déjate de payasadas y dime ¿Quién te vio las técnicas del demonio flama? Si alguien te llegara a preguntar, ¿de dónde has conseguido las habilidades de fuego? No dudes en eliminarlo Eso no te incumbe Y por órdenes del destino, tendré que eliminarte Espera, ¿qué dijiste? Prepárate a... No sabes con quién te metes gato pulgoso Ahora dime, ¿de dónde vienes? ¿Y quién te dio todas esas habilidades? ¿Y qué es lo que sabes del manticora gigante? Ah, ya, ya, te diré El que me dio todas las habilidades fue el padre de Hamjitze, un tal Drácula Y el manticora gigante es un roedor transformador, ahora déjame Lo que me temía Esto es culpa de padre ¿Aún qué, un roedor transformado? Y dime, ¿cuál es el nombre de ese dichoso roedor? Ah, el roedor se llama Azur Ya déjame de él Esto no es bueno Él no tenía una metamorfosis programada Y si en esa forma, está fuera de control Y llegase a usar todo el poder de su núcleo Sería un peligro para el universo entero Me temo que tendré que llegar antes de que algo malo pase Y tú vienes conmigo gato estúpido Ah, me siento fatal, demasiado cansancio Ah, pero qué diablos es esa cosa ¿Ves? Se gustan entre sí Deja a esos pobres ciudadanos vegetal asesino Ascascascax, qué mundo tan loco Hasta me parece ver criaturas raras Y hace poco me pareció ver al compa Power y al compa Skoda besándose Debe ser el pasto que me fume Así es, ahora fumo pasto Ya que no me alcanza para la marihuana Es un enorme hongo Y es amigable ¡Hongo amigo! ¡Qué gigante amigo! Ja, eso fue demasiado fácil Ahora yo Salvaré la ciudad de estos vegetales gigantes Y me convertiré en la salvadora de esta ciudad Ni yo puedo con esta cosa ahora Este día está raro Ahora veo cosas que ni siquiera existen Hazte a un lado estorbo Y ahora un quimera persigue a una chica Un minuto, eso no está en la agenda Bien, tendremos que hacer algo 3, enfoca el alma de legión en la chacal Para destruir a ese quimera Eso es un manicora torpe Y ya que alguien está en problemas lo hará Sabía que no debía de salir de casa hoy Ni siquiera mis Shikigamis pueden con esa cosa Buen tiro Bien, ahora estás a salvo Pero te recomendaría huir de este lugar Por si llegan a aparecer cosas raras Gracias por salvarme Eh, si no fue nada jeje Pero como te dije Huye de Aki Antes de que esa cosa vuelva ¿Me estás escuchando? Te estoy diciendo que huir de este lugar Corre, corre, corre Está bien Me duele Me duele mucho ¿Por qué no me puedo mover? ¿Qué fue lo que acaba de pasar? No olvidaré esto Maldito pepinillo gigante Pagarás Y quien te invocó también Pero qué miedo Aléjate a esa chica Maldito monstruo ¿Estás bien pequeña? Eh, te estoy preguntando si estás bien Eh, yo, si, estoy, bien Eso creo Bien, bueno Creo que mejor deberías irte a este lugar Ya que es demasiado peligroso Para una pequeña peliazul como tú ¿Me estás oyendo? Eh, yo, si, claro que si Me iré Bien, vete con cuidado En lo que vemos como detenemos a esa cosa ¿Hasta cuándo estaré en esta cosa? Hasta que lleguemos a la ciudad Lo cual, creo que será algo tardado Espera Allá va padre Será mejor que tú vayas solo a la ciudad Así que Desaparece Pero qué diablos ¿Quién se atreve a atacar de esa forma al conde Drácula? Ya decía yo que por alguna razón no estabas en casa, padre Hailey Tú Te rebelas contra mí Odio ese nombre Y no me rebelo Solo quiero saber qué es lo que hacías en aquella ciudad Eh Yo solo iba a visitar a mi hijo Eh Y eso es todo Y dime ¿Acaso No se te hace familiar un gato de fuego? Eh No sé de qué me estés hablando Claro que lo sabes Ahora dime ¿Por qué diablos le diste un poder tremendo a ese gato? Y peor aún ¿Por qué convertiste a mi proyecto 40.521 en un manticora? ¿Tú qué? A mi mascota Azur ¿Por qué lo mezclaste con una de tus ridículas almas? A ver, a ver, yo solo le di el poder al gato porque estaba aburrido, pero, tu supuesto roedor, cayó sobre el alma del manticora que estaba trabajando, a lo cual pensé que la rechazaría, pero al parecer, fue demasiado compatible con él, y su sello el cual tú le diste sin mi permiso Yo ya no necesito tu permiso, además, debiste de evitar que pasara eso, pero dime, ¿cómo sabes que yo le puse un sello a mi mascota? Fácil, porque cuando le entregaste la marca, se creó una aura mágica de él, extremadamente poderosa, y eso pude sentirlo, fue cuando solucionábamos lo de Hanjiza Pero en cambio yo no hice nada Tu único error, fue el usar un libro que yo ya conocía de pies a cabeza, por lo cual, romper la marca fue fácil, pero solo fue temporal, ya que al parecer, has aprendido más de lo que yo esperaba Espera, si dices que rompiste su sello, y solo fue temporal, ¿atemporal cuánto tiempo te referías? Como un máximo de 3 horas, y contando, a lo cual, desde que salí de la ciudad, han pasado 2 horas Eso quiere decir que, imposible, o sea que esa metamorfosis está incompleta Pues yo que sé, es tu roedor, tú has de saber más de él Si es así, aún se le puede hacer daño, pero al restaurar su marca, será otra historia, ni siquiera yo podría contra él, tengo que llegar rápido a esa ciudad, antes de que... No quiero imaginarlo Por desgracias es imposible llevar, olvide algunas cosas en casa, y use mi último portal con ese gato Yo creo que me tendrás que llevar padre ¿O no quieres que madre se entere de todo lo que hiciste? Ja, yo no te llevaré, ¿y ella qué me puede hacer? Yo tengo escondida a esa estúpida Bloody Book Tengo dos malas noticias para ti, uno, ella ya encontró a Bloody Book, y dos No estamos en año bisiesto, así que no necesita la libreta para hacerte pagar Solo imagina, tú ser estrujado, por esas manos, de nuevo Aaaaaaahaja Está bien, te llevaré Pero tardaremos media hora en llegar No importa, media hora es lo que necesito para solucionar esto Aaaaaaaah Pero qué diablos fue todo eso, dónde estoy, y a dónde se fue esa tipa de pelo rosa Esa cosa, dejó de moverse ¿Crees que sea buen momento para atacar? Yo creo que sí, antes de que reaccione de nuevo Mierda, ¿con qué ahí estás Azursote? Esta vez no fallaré con mi ataque Oh mierda, ese gato se está quemando Échale agua que se nos chamusca Ya me debes la vida de nuevo gato Y a mí también Andense a la mierda Tenemos que idear un plan, para derrotar a esa cosa, antes de que destruya a la ciudad, y también antes de que mate a nuestros amigos Yo digo que le demos sus pataditas, y que lo hagamos explotar Eso ya lo hicimos yo y uno, y no funcionó, al parecer puede regenerarse Eso es verdad Y si no logramos detenerlo, pasarán cosas feas Y morirán seres cercanos No, no quiero que muera nadie, ni siquiera alguien que acabo de conocer apenas Tranquila, eso no pasará Tengo una idea Una idea que podría funcionar, pero no sé si tenga consecuencias aún ¿Y esa idea cuál es? Bien, la idea es, mezclar todas nuestras habilidades y mentes, tal y como solemos hacer uno y yo, cuando usamos síntesis de armas ¿Qué? ¿Y eso es posible? Aún no lo sé muy bien, pero si es que funciona como lo espero, y si logramos mezclar nuestras habilidades y mentes, podríamos crear algo capaz de derrotar a esa cosa, tal y como fue con la síntesis de legión, que si le hicimos un gran daño, pero no fue suficiente ¿Y, si lográramos hacer eso, cuáles serían las consecuencias 3? Una, que nos forzaríamos demasiado, y tal vez la fusión, nos mate Y la otra, sería que si la fusión de mentes es un éxito No podríamos separarnos de nuevo, seríamos uno definitivamente Pero dejando de eso a un lado, tendríamos más fuerza que esa cosa ¿Qué? No, 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 yo no quiero, acabo de conocer a alguien especial, y si no lo volveré a ver, entonces no quiero hacer esa supuesta fusión de mentes, así que no, no, me rehúso, no quiero, bla, así que no me insistan Te digo algo 2, si no aceptas, esa cosa matará a quien conociste sin piedad, además, hay una probabilidad de 50 y 50 a que pase eso de no poder volver a la normalidad, así que aun que no quieras tendrás que aceptar Pero, 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 está bien Bien, comencemos con la síntesis